El tapón de vacío es imprescindible para conservar en perfecto estado una botella de vino ya abierta. Gracias a este tipo de tapón podremos sacar el oxígeno de dentro de la botella y conseguiremos así retrasar el proceso de oxidación del vino, lo que nos permitirá mantener su sabor y aroma durante más días. Simplemente lo que tenemos que hacer es tapar la botella con el tapón y bombear unas cuantas veces para extraer el aire y establecer el vacío. ¡Gracias!